Las victorias que levantan la moral después de estar 0-2, ahora están 3-2. ¿Tu valoración de este juego, hermano? Así mismo es, gracias a Dios conseguimos la victoria, tanto que la estábamos esperando. Las cosas no estaban saliendo como esperábamos, pero ya ustedes pueden ver que las cosas cambiaron. Y nada, seguir trabajando en familia, en equipo, para que las cosas sigan sucediendo bien. ¿Qué tú entiendes que ha sido el factor clave en estos momentos para ustedes tener esta serie así 3-2? La fe, la esperanza de que la cosa iba a cambiar. Seguimos trabajando como hemos venido trabajando la temporada entera y ya ustedes pueden ver cómo las cosas han cambiado. Lebría, hablanos de los ajustes que hiciste, porque tú empezaste muy mal la serie, yéndote de 0 prácticamente en blanco los primeros partidos y te sentaron. Y tú vienes con una mentalidad hoy conectando par de indiscutibles, remolcando carreras, provocando situaciones para los gigantes. Sí, las cosas no me están saliendo como yo esperaba, no me están saliendo bien. Seguí trabajando igualito y ya puedes ver cómo las cosas cambiaron esta noche. Parker Fraser, ¿tu valoración, su labor monticular? Es tremendo, tremendo trabajo, todo el mundo contentísimo con él, siempre dar el todo por el todo con nosotros. Y nada, esperando que la próxima salida sea así mismo. ¿Qué tú entiendes que este conjunto tiene que seguir haciendo ese mismo plan de juego, el mismo line-off? Háblanos de tu parecer. Tú sabes, esas son decisiones del Manny, yo creo que él está haciendo hasta ahora tremendo trabajo. Todos podemos ver eso y nada, seguir trabajando, seguir trabajando en familia, no importa quién esté jugando y tener la esperanza que vamos a tener campeonato. Les anja a la fanaticada, Franco Macorizana. Que nos sigan apoyando como nos están apoyando hasta ahora mismo, que nosotros vamos a ser campeones. Gracias, Leury. De nada, sí, gracias. Las palabras de Leury García, el hombre es quien se destacó hoy. Leury García, el hombre es quien se destacó hoy.